Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es miércoles 12 de junio y el fango sigue instalado en las butacas del Congreso. Nadie rebaja el tono ni devuelve al terreno político el debate para dejar de lado las acusaciones personales. Si alguien pensaba que los cinco días de asueto de Sánchez, las elecciones catalanas o las europeas calmarían las aguas, siento decepcionarles porque todo sigue igual. Es más, diría que va a más. Y si el discurso va a más, es porque desde el gobierno señalan a toda la oposición como extrema derecha. Pero es que desde la oposición critican que el Ejecutivo no convoque elecciones anticipadas, habiendo perdido unos comicios no vinculantes y con la coalición de gobierno haciendo aguas. Ah, reproches y amenazas por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incluida, claro. Pero si se quedan hasta i-20, les prometo una buena dosis de música y hoy también de deporte. Comenzamos. Y les contamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un ultimátum al Partido Popular para que se avenga a renovar al Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que, lo contrario, retirará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un incentivo perverso que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, porque así puede seguir controlándolos, según ha firmado. Y ya le anuncio. Mire, el Día de la Marmota ha durado demasiado. Más de dos mil días. La renovación del Poder Judicial. Desde Genova han asegurado que no acepta ultimátums de Pedro Sánchez para renovar el órgano judicial y ha dejado claro que no se moverán de posición, sino que seguirán defendiendo su tesis de cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces. Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura Mayoritaria en la Carrera Judicial, que ha cargado contra el aviso del presidente del gobierno, ya que, a su juicio, quitarle al órgano de gobierno de los jueces la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha pedido directamente al jefe del Ejecutivo que no eternice lo que es inviable y convoque ya elecciones generales porque no tiene un gobierno sólido, ni presupuestos, ni mayoría parlamentaria garantizada. Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado esa opción asegurando que agotará su mandato en 2027 y le ha culpado de la irrupción en el Parlamento Europeo de Alvise Pérez. Usted lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha sino que tengamos dos ultraderechas. Y esa es una responsabilidad que usted tiene como consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista de ustedes. Señor Feijó, señor Feijó, lo que le digo es lo siguiente. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Previamente, Feijó le ha vuelto a pedir que convoque elecciones porque el gobierno de PSOE y Sumar está desbordado, paralizado y acorralado por casos de presunta corrupción. Sé que a nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensan, señor Sánchez, lo piensan. Haga caso, no eternice lo que es inviable. Se lo reitero, no eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Es más, el jefe de la oposición ha indicado que la mayoría de sus socios están haciendo aguas y los que le sustentan ya empiezan a abandonarle, subrayando que el PSOE ha perdido varias votaciones en el Congreso. Y cambiando de tercio, el presidente del Parlamento, Josep Ruhl, ha comunicado a la mesa de la Cámara catalana que iniciará el martes 18 de junio la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, que se alargará previsiblemente hasta el miércoles, para proponer a un candidato a una eventual investidura en un pleno el próximo 25 de junio, según han informado fuentes parlamentarias. Respecto a este asunto, el portavoz de Junts per Cat, Josep Ruhl, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, asistirá al debate de investidura, aunque haya riesgo de detención. Y el PSOE, por su parte, da por hecho que será Salvador Illa quien acabe siendo presidente de la Generalitat. Así de tajante ha sido Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso. Buenos días. Todos los caminos pasan y llegan a ella. Los fiscales del Supremo, que intervinieron en el juicio del Prusés, han insistido en que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser improcedente y contrario a las leyes y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación. Esta es la respuesta que ya tiene sobre la mesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ayer les pidió que elaborasen un informe precisal y no genérico como el presentado hace días, en el que ya recogían su postura contraria a la malversación. Además, los fiscales adelantan que, en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes, entonces deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada y, a continuación, convocar una junta de fiscales de sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Y en Economía hoy tenemos que hablar de Eres, porque la dirección de la fábrica de For en Almusafes ha trasladado a los sindicatos que el nuevo expediente de regulación de empleo en la factoría afectará a 1.622 trabajadores, el 35% de la plantilla. Y el fondo británico Cegona, que gestiona el negocio de Vodafone en España desde comienzos de este mes, ha planteado a los sindicatos también un ERE para un máximo de 1.198 empleados, lo que supone casi el 37% de la plantilla. Y pasamos a los galardones, porque la labor de fotoperiodismo durante casi ocho décadas de la agencia internacional Magnus Fotos, en la que ha sido ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos, ha sido reconocida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024. El jurado que le ha otorgado el galardón ha valorado que Magnum Fotos, fundada por los padres de la fotografía documental Robert Capa, Henry Cartier-Bresson y David Seymour y George Roger, ha transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes del siglo XX y XXI y contribuido también con ello a elevar la conciencia de la humanidad. Por su icónica y exigente labor de fotoperiodismo, extendida a lo largo de casi ocho décadas en las que, en un ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos, ha custodiado y transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes de su época. Y en el repaso internacional, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha culpado hoy desde Doha a jamás de impedir que se llegue a un acuerdo de tregua tras pedir numerosos cambios a la propuesta presentada por Estados Unidos, ya que algunos de ellos no son viables. El grupo islamista, por su parte, le ha reprochado ser parte del problema y no de la solución. Y sin salirnos de Oriente Próximo, también les contamos que el partido milicia chi-hezbollah ha disparado alrededor de 160 proyectiles contra el norte de Israel en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace ya más de ocho meses, justo horas después de confirmar la muerte de un destacado comandante del grupo en un bombardeo del ejército israelí en el sur de Líbano. ¿Y cómo son las cosas? Si ayer les contábamos que el líder del Partido Conservador francés de los republicanos, Eric Schiotty, planteaba ir en coalición con el partido ultraderechista de Le Pen, Agrupación Nacional, en las próximas elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio, hoy, 24 horas después, les contamos que la comisión ejecutiva del partido ha decidido expulsarle por dicho planteamiento. Y la Comisión Europea ha anunciado esta mañana su intención de imponer a partir del próximo 4 de julio aranceles de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida que Bruselas toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja desleal por los subsidios que reciben de Pekín. Y otro apunto económico, les contamos que la Reserva Federal de Estados Unidos ya prevé solo un recorte de tipos de 0,25 puntos hasta final de año y mantendrá el precio del dinero en su punto máximo en 23 años por la persistencia de la inflación. Y ponemos música porque hoy despedimos a la autora, modelo y actriz François Hardy, icono de la música francesa en la década de los 60, que ha fallecido este martes a los 80 años de edad, según ha informado su propio hijo Thomas Dutronc en Instagram. François Hardy es una de las primeras cantantes pop francesa en hacerse conocida fuera de las fronteras galas y una de las máximas representantes de la Ola Yeye. En 1962 grabó Tú les garçons les feels, el single que están escuchando, y con el que alcanzó una gran popularidad y que se ha considerado como un verdadero himno generacional del que se han vendido millones de copias. Ese mismo año también publicó otros de los sencillos más conocidos como «Jesuit d'accord» o «Le temps de l'amour». Y ya en clave regional les contamos que la 27ª edición de las Edades del Hombre ya se puede visitar en Villafranca del Bierzo tras el acto inaugural que ha contado con la presencia del rey Felipe VI, que ha recibido así el cariño de los vecinos de la localidad berciana. El monarca ha visitado junto a multitud de autoridades los dos emplazamientos de la muestra de arte sacro ubicadas en Villafranca y ha podido contemplar algunas de las 110 piezas de pintores y escultores de primer nivel que componen la exposición, que se completará el próximo miércoles con la apertura de la sede compartida en Santiago de Compostela. Tal y como ha destacado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, el rey, se ha ido de Villafranca del Bierzo encantado por el cariño de la gente y por la exposición, que es de primer nivel, al tiempo que ha animado a realizar el Camino de Santiago y visitar la muestra a su paso. La exposición es fantástica. Debe estar muy orgullosa la villa de Villafranca del Bierzo y, por supuesto, todo el Bierzo. Como lo estamos, toda la comunidad entera, la provincia de León, su majestad se ha ido encantado por el cariño de la gente del Bierzo y por la exposición, que es de primer nivel desde aquí. Invito a todos los que nos escuchen a que hagan el Camino de Santiago y que hagan la parada en las Seades del Hombre, que este año, como bien saben, comparte Villafranca del Bierzo. La próxima semana estaremos en Santiago de Compostela, que es la otra semana. La Consejería de Industria excluye a comisiones obreras, UGT y a la COE de un nuevo programa de subvenciones destinado a 20 organizaciones sindicales y patronales que no reciben ninguna ayuda por participación institucional. Mariano Veganzones ha explicado que con esta decisión busca establecer un diálogo y una participación en las relaciones laborales más democráticos y plurales que cuenten con todas las organizaciones. El responsable de la consejería ha recordado que, tradicionalmente, hasta una veintena de organizaciones sindicales y empresariales se han quedado fuera de las convocatorias de ayudas por ejercer su labor, situación que se modifica para no dejarlas desatendidas. Y por último, los contribuyentes de Castilla y León se ahorrarán 121 millones de euros en la Declaración de la Renta de 2023 por la deducción en el tramo autonómico o por alguna de las 20 deducciones fiscales presentes en la comunidad. Unas medidas de las que se beneficiarán 1,3 millones de personas, tal y como ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación del Servicio de Atención Presencial para hacer la Declaración de la Renta en el Mundo Rural. Fernández Carriedo ha contrapuesto las 34 veces que la Junta ha bajado los impuestos en los últimos tres años con las 69 veces que el Gobierno los ha subido. Saben ustedes que las comunidades autonómicas tenemos capacidad normativa en la regulación de tipos de gravámenes y en la regulación de algunas deducciones fiscales. Nosotros hemos utilizado esta capacidad normativa autonómica siempre en Castilla y León para bajar impuestos. En Castilla y León hemos bajado 34 veces impuestos en los últimos tres años mientras el Gobierno de España subía impuestos 69 veces. Frente a las 69 veces de subida de impuestos nacionales, nosotros bajábamos en Castilla y León impuestos 34 veces. Y en Deportes les contamos que Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Marcel Granoyers en categoría masculina y las tenistas Salas O'Ribes y Cristina Abuxa en la femenina son los elegidos por los seleccionadores nacionales David Ferrer y Anabel Medina para formar parte de la lista provisional de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y estamos de enhorabuena. Enma García y Denis González aumentaron la espectacular cosecha de medallas de la natación artística española en los europeos de Belgrado tras lograr esta misma tarde el tercer oro en tres jornadas para la delegación española al coronarse nuevos campeones continentales en la rutina libre por parejas. Y ya les contamos también que la leyenda de la NBA, Jerry West, protagonista del logo de la Liga, campeón en 1972 y noveno máximo anotador de la historia, ha fallecido hoy en su casa a los 86 años según han anunciado Los Ángeles Clippers, franquicia en la que trabajaba desde 2017. Y llegados a este punto, como todas las noches, es el momento de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Viverradio. Bueno, pues hoy todavía ha continuado la inestabilidad atmosférica, pero va a ser el último día, puesto que ya mañana el tiempo va a ser en general estable en toda nuestra región. Y esta mañana nos despertábamos con esas tormentas y esos chaparrones que afectaban sobre todo al este de la comunidad, a la mitad sur de Burgos, luego también a Soria, especialmente a la Sierra de Urbión, a todo el norte de Soria. Se recogían hasta dos litros por metro cuadrado en Soria capital. Y luego también hemos tenido durante la mañana y buena parte de la tarde chubascos y tormentas, con en general no mucha actividad tormentosa, chubascos débiles por toda la provincia de Segovia, especialmente en el sur, en las cercanías de la Sierra de Guadarrama, Somosierra, que también han afectado al sur sureste de Segovia. Mientras, también hemos visto durante la tarde, como ya por el oeste, las nubes con las que amanecíamos a primeras horas de la mañana, iban dando paso a grandes claros y los cielos se quedaban despejados, por ejemplo, en la provincia de Salamanca. También se quedaban despejados, según avanzaba la tarde ya por León, mientras que continuaba la nubosidad en el norte de Burgos, porque seguía entrando viento de componente norte-nordeste. De hecho, hoy en Burgos ha hecho incluso más fresco que ayer, allí llevan ya unos días con ambiente fresco, con temperaturas 7 grados por debajo de lo que es habitual. Ya sabemos que en los vientos, cuando hay situación de entrada de vientos del nordeste, Burgos es sobre todo la provincia de Castilla y León más afectada. Y la mínima, como digo, en Burgos ha estado sobre 16 grados y medio, con sensación térmica de 12 grados. En Ávila se han llegado hasta los 20 grados, también soplando bien algo de viento, aunque flojo. En León, donde el viento estaba en calma, han llegado a rondar los 20 grados, igual que en Palencia, pero aquí también con viento del nordeste y nubes por la mañana, que luego daban paso a grandes claros por la tarde. En Salamanca la máxima ha sido de 22 grados, con viento flojo, pero con cielos despejados, lo que ha hecho que el sol pudiese caldear el ambiente. En Segovia, cielos bastante nublados todo el día y la máxima se ha quedado en 19 grados con ocho décimas, 20 grados. En Soria, 18 grados, con cielos muy nubosos por la mañana y luego claros por la tarde. En Valladolid había habido 21 grados de máxima y en Zamora han rondado los 23 grados casi. Bueno, esto es lo que ha dado de sí, como digo, el día de hoy. Mañana ya, decíamos, cesa el viento de componente nordeste y van a subir las temperaturas notablemente. Así que mañana podremos aligerar la ropa, nos podremos quitar el sallo, incluso manga corta, porque va a haber capitales de provincia como Salamanca que van a llegar a los 28 grados. Está previsto con una mínima de 10. 25 de máxima tendrán en Ávila. En Burgos ya por fin van a romper la barrera de los 20 grados. Podrían alcanzar los 22, 23 grados. En León se espera cielos despejados, algunas nubes altas por la mañana, pero luego sol. Y una máxima de 25 grados, 24 en Palencia, 26 en Segovia también, con nubes altas y cielos despejados. Igual que en Valladolid, en Soria tendrán 23 grados y en Zamora 27. El viernes llega un frente, nos dejará lluvias por el noroeste de León y luego en Palencia y norte de Burgos. Y ese día seguirán subiendo las temperaturas y el fin de semana se presenta tranquilo. Pero lo vamos contando en próximos días. Nada más por hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tras alzarse con la victoria en Eurovisión 2024 con el tema de Code, Nemo ofrecerá dos actuaciones en España en 2025 que tendrán lugar, ojo porque queda mucho, el 19 de marzo en la Sala VAT de Madrid y un día después en la Sala Rasmatas de Barcelona. De esta manera, Alba Villalba, el control técnico y quienes hablan Luis Miguito, les decimos adiós. La información y la mejor música continúan aquí, en Vive Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!